Persona, se titula la obra que representa a Uruguay en la Bienal de Venecia 2022, quizás la muestra de arte más importante del mundo. En esta exposición, que continuará abierta hasta noviembre, uno puede encontrarse con enormes rollos de tela, mangas colgadas en la pared, un espejo y un sastre que toma medidas de los espectadores. Esto es Persona, una obra interactiva que reflexiona sobre cómo se cubren y distinguen los cuerpos, pero que también tiene que ver con la historia personal del autor. Gerardo Goldwasser es nieto de un sastre que estuvo preso en el campo de concentración nazi de Buchenwald y que pudo sobrevivir por sus conocimientos trabajando con la vestimenta. Les proponemos ahora conocer más de Persona, su trasfondo y cómo se llevó a cabo. Para eso estamos ahora con Gerardo Goldwasser, artista, docente y diseñador gráfico, y con los dos curadores de la muestra, Pablo Uribe, también artista, quien representó a Uruguay en Venecia en 2009, y con Laura Malosetti, investigadora y ensayista doctora en Historia del Arte. A los tres, bienvenidos. Gerardo, Laura, Pablo, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Un gusto tenerlos por aquí. Pablo está conmigo acá, cerquita. A Gerardo y a Laura los tenemos a distancia. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estuvieron en Venecia, ¿no? Los tres para la apertura. Sí, 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 sí. A ver, un primer comentario. ¿Qué les pareció? ¿Qué les resultó? ¿Con qué impresión se quedaron del resto de la Bienal? Antes de ponernos a hablar específicamente de la obra de Gerardo. Bueno, la Bienal es un evento súper importante donde conviven una gran cantidad de pabellones nacionales y una gran muestra central curada por la curadora general que es Cecilia Alemani. Sí. Un poco lo que te comentaba recién es las apreciaciones y las elecciones de cada espectador son particulares y cada uno hace sus propias lecturas y tiene sus preferencias, digamos, de pabellones, de propuestas, de obras. En relación a otras bienales, ¿qué destacarías? En relación, me parece que lo que diferencia, además de cada envío por país, lo que diferencia cada edición es la curaduría central y la muestra central, digamos, que cada año tiene sus connotaciones diferentes. En este caso estuvo también bastante marcado por toda la cuestión de la pandemia y bueno, y ahora más recientemente el tema de la guerra. Laura, ¿tus impresiones? Bueno, sí, un poco siguiendo la línea esta que comentaba Pablo, creo que la peculiaridad que tuvo la curaduría central este año fue una fuerte impronta feminista. La curadora eligió 90% de mujeres y 10% de varones invirtiendo pantemáticamente en la proporción histórica. Por otra parte, la presencia del surrealismo para apelar a todas estas cuestiones post-pandémicas y la reflexión sobre nuevas relaciones entre los humanos y el mundo. Alemani eligió un título de la artista surrealista inglesa, exiliada en México, Leonora Carrington, La leche de los sueños, pero también en su selección, además de seleccionar mujeres, seleccionó muchas obras con lenguajes vinculados al surrealismo, como una manera de proponer nuevos vínculos entre las ideas y las cosas y las imágenes. Y por último, lo que también observé de bastante nuevo en esta edición es que tiene como cápsulas históricas. O sea, no es todo arte contemporáneo, sino que cada eje tiene artistas del pasado. Bien. Gerardo, ¿las tuyas? Bueno, yo había estado en Venecia hace algunos años de visita y evidentemente para mí ha sido un cambio muy importante participar como artista. Es una visión absolutamente diferente. Es una sensación muy múltiple de honor, agradecimiento y una enorme responsabilidad. Y ya aprovecho para comentar que fue un privilegio tener a Laura y a Pablo como juradores en todo este proyecto desde el comienzo de la preparación del concurso hasta estos últimos días de la inauguración de la Bienal. Antes de entrar en los detalles de eso, de qué les implicó a ustedes como curadores, qué le implicó a Gerardo, quería preguntarles, a ver, para quienes no estén tan familiarizados con el mundo del arte, quizás, ¿qué importancia le dan a estar en la Bienal de Venecia? Pablo, capaz, desde tu experiencia como artista que representó a Uruguay allá en 2009, ¿qué significa? Y bueno, es un poco lo que decía al principio, es como el evento más central del arte contemporáneo y mundial. Es una instancia única, irrepetible, que se da por única vez y para el artista supone la mayor exhibición que se pueda pretender, digamos, de su trabajo. Es como una instancia absolutamente única. Son pocos países de Latinoamérica que tienen pabellón propio en Venecia, ¿no? Uruguay es uno y después está Brasil y Venezuela. ¿Eso cuánto nos juega a favor, digamos? Porque además Uruguay está bien ubicado, tengo entendido, ¿no? O sea, todo lo beneficia en ese sentido. Sí, yo siempre digo que es el pabellón de Uruguay en los Giardini es como la mejor ubicación que tiene Uruguay como país en el mundo. Es este, está, tiene Australia al lado, tiene Francia, Estados Unidos, tiene Alemania, Inglaterra, está en una zona de menos de 200 metros, ahí está Uruguay ubicado. Laura, ¿querés agregar algo? Me hace gracia, claro. Es una ubicación geográfica central que no tenemos en la geografía. Este, es un pabellón pequeño, pero, este, muy bien ubicado. Y este año estaba además en una zona bastante conflictiva porque enfrente tiene el pabellón de Checoslovaquia que no abrió y que fue tomado por unos artistas que entraron. Y cruzando la calle el pabellón de Rusia, que estaba toda la expectativa de qué ocurriría. De noche veíamos que había luces y nada, era que estaban fortificándolo para que no ocurriera nada. Fue una bienal en tensión, ¿no? Porque entre medio se desató una guerra que sigue. Sin duda. Bueno, y ahora sí, hablemos un poco más de Gerardo. Pero antes de hablar de la exposición en sí, Gerardo, te propongo, como a modo de presentación, primero, ¿cómo te definirías como artista? ¿En qué áreas tenés mayor interés? Bueno, como las áreas que puedo tener interés son muchas, pero lo que sí me interesa, y esto ha pasado en los últimos años, y me he dado cuenta cuando comencé en los años 90 a trabajar con parte de mi familia, es que me interesa integrar un equipo de trabajo. O sea, no ser tan protagonista en el hecho de la creación de la obra que solo se me atribuye a mí, sino que todos los trabajos que he realizado en estos años tienen participación de muchas personas. Un ejemplo claro es aquí en la bienal, con Pablo y con Laura, que entre todos, desde cero, pensamos el proyecto para Venecia. Más allá de que hubieron dos proyectos que ya existían, que habían estado ya expuestos en Montevideo, dos obras en concreto, pero el resto de la propuesta en Venecia ha sido un trabajo colectivo muy enriquecedor. Y tanto es así que, bueno, se incorporó también la participación de un sastre que tuvo... A ver, ahí tenemos una definición más general, capaz que como artista te decía yo, la sastrería es un interés constante tuyo, ¿no? Y tiene que ver con tu familia también. Sí, hace algunos años decidí trabajar con mi familia. Decidimos cruzar nuestras profesiones y ver qué podíamos hacer en conjunto. Mi taller estaba situado en la planta alta de la sastrería de mi padre, en el centro de Montevideo, un pequeño altillo. Y bueno, entre subidas y bajadas de ese altillo hacia la planta baja que estaba el taller de sastrería, planificábamos cosas todos, ¿no? Con mi tío también. Entonces, es difícil, o sea, es muy lindo, quiero decir, decir de que todas esas cosas no las hice yo solo, ¿no? Así que ya venía, el trabajo en equipo viene desde hace tiempo. ¿Cómo es para un artista trabajar en equipo? Y creo que es una... Para mí es una situación muy buena porque en principio te baja el ego, ¿no? Porque uno no tiene por qué tener la verdad de nada y cualquier propuesta que pueda venir de cualquier lado es posible para la construcción de una obra, ¿no? Y más en el campo que nosotros estamos trabajando, Pablo también, donde las ideas se asocian a un montón de instrumentos posteriores para construir dispositivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que cualquier escenario es posible, ¿no? Para construir un proyecto de arte. A ver, hay oyentes que se quedaron preguntándose cómo es eso de por compartir taller, cómo podían interactuar y de qué forma eso, el taller de tu padre de sastrería con el tuyo como artista. ¿Cómo se lleva la sastrería al arte, a una exposición de arte en particular? Sí, en la sastrería hay situaciones muy mínimas que son algunas de las que me interesan y otras un poquito más macro, por decirlo, que se pueden aplicar perfectamente a trabajos posteriores en arte. Por ejemplo, el marcar papeles, el cortar, qué sé yo, hay un montón de acciones que realizan los sastres que perfectamente se pueden utilizar como plataformas de trabajo para después organizar proyectos. Mismo en la Bienal, la instalación Mesa de Corte está inspirada en las mesas de corte que habitualmente vemos de manera horizontal en los talleres, y bueno, esas que se colocan los paños, se enciman y en la última capa se colocan los moldes para el corte final. Y bueno, ese proyecto está inspirado en esa estrategia que utilizan los sastres, esa forma de trabajo, quiero decir, y se convirtieron en esos rollos que pueden verse como elementos escultóricos o mismo como una instalación en su totalidad. Sí, ahora vamos a ver las imágenes para entender más la obra, esta obra de Pablo, esta instalación de Pablo. Y ahí cuando dice cómo funciona cada uno por separado y cómo en el conjunto. Pero Gerardo, me quedó preguntarte un aspecto, ¿no? Ahí hacías la mención de la sastrería con el taller de tu padre. También tu abuelo, ¿no? Fue sastre o por lo menos trabajó mucho tiempo en eso. ¿Podés contar más de la historia de tu abuelo, de cómo lo salvó quizás la sastrería? Sí, mi abuelo estuvo en Buchenwald 16 días detenido y por ser sastre, en aquellos tiempos... Estamos hablando de un campo de concentración nazi, ¿verdad? De 1938 y en aquellos tiempos era muy común explotar a la gente por sus oficios dándoles a cambio la posibilidad de vivir, ¿no? Entonces estuvo 16 días confeccionando los uniformes Por suerte ya había tenido una visión de cómo se venía la cosa y había gestionado los papeles de salida de Alemania con una agencia de ayuda que curiosamente esos papeles cuando llegaban los nazis obedecían, ¿no? Y te dejaban salir. Era bastante curioso. Y en relación al nivel de violencia que había. Sí, claro. Y bueno, esos 16 días utilizó unos manuales de sastrería que más tarde, en los años 90, yo encontré en la sastrería de Montevideo, en realidad los encontró mi padre y me los acercó para que yo los mirara y bueno, los empecé a estudiar los contenidos son manuales que tienen capítulos mayoritariamente dedicados a los uniformes militares y también a otros oficios y bueno, se transformaron de materia prima de mi trabajo hasta el día de hoy. ¿Qué significó el encontrarte con esos manuales? Significan muchas cosas. Significan, por ejemplo, relacionar el primer trabajo de la sastrería con la violencia porque eran manuales que no tenían fecha de edición ni de imprenta, ni datos de impresión pero estaban editados en alemán eran usados en aquellos tiempos me significó encontrar pequeños apuntes de mi abuela en algunas hojas para indicar cosas también de mi padre en fin, muchas cosas y también un manual entender lo que es o sea, fue una experiencia entender un manual en otro idioma que era muy comprensible para desarrollar un proyecto es una cosa compleja tal vez pero no necesité de muchos momentos de traducción del idioma para comprender el contenido de ese manual por momentos parecía que estaba escrito en castellano Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando sobre Persona ese título de la obra que representa a Uruguay en la Bienal de Venecia 2022 como decíamos, quizás la muestra de arte más importante del mundo Hoy en Perspectiva estamos hablando de arte Ustedes saben, la semana pasada con Ricardo Pascale tuvimos un primer acercamiento a la Bienal de Venecia que tendrá lugar en esa ciudad hasta noviembre Hoy estamos conociendo más de la exposición que representa a Uruguay una instalación interactiva que incluye a un sastre que le toma medidas por ejemplo a los espectadores y es una instalación que está a cargo de Gerardo Golbacer Estamos en charla con él y también con los dos curadores con los que trabajó Pablo Uribe también artista que representó a Uruguay en la Bienal de Venecia en 2009 y Laura Malosetti juradora de la muestra doctora en Historia del Arte investigadora y ensayista entre otras cosas Vamos ahora sí a explicar Persona a ver, contemos un poco más de Persona en realidad podríamos decir que es eso Gerardo lo señalaba recién ¿no? en conjunto o como varias obras ¿verdad? tiene esa particularidad a ver les pido que me ayuden a describirlo pero es un espacio blanco y súper amplio estamos hablando de 12 por 18 metros y allí está bueno una de las piezas El Saludo ahí se ve una colección de 50 mangas confeccionadas en paño que forman una hilera ¿verdad? después está otra de las piezas Mesa de Corte ahí se ven 18 rollos gigantes de tela bien grandes de los que usan justamente los astres Medidas rígidas es otra de las piezas es una regla de medición en madera pintada con barniz también la vamos a poder ver en nuestro sitio web por supuesto que Felipe Penadés nuestro operador de video está poniendo las fotos allí para que entendamos la obra lo recomiendo para los oyentes si tienen una laptop una computadora a mano que acudan a la imagen también más allá de que ahora nuestros invitados nos van a describir un poco más y medidas directas un espejo que está instalado en la pared y un palet de madera que está ubicado en el piso como base de ese espejo y es una obra que está en el acceso del pabellón ¿verdad? esta el de medidas directas y además tuvo esta la performance del sastre pero a ver decíamos que son varias obras porque algunas se han expuesto antes incluso por separado por ejemplo las mangas de uniforme ¿no? Gerardo o a ver Pablo que ibas a contar algo no, no que hable Pablo dale yo veo los tres vemos a persona como un proyecto unitario es una instalación única conformada por cinco piezas cada una de las de las obras fueron seleccionadas y pensadas muy muy cuidadosamente a partir de 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 las dimensiones del pabellón partimos del del pabellón vacío del espacio blanco y fuimos armando un un relato donde una obra lleva a la otra y cada una va va profundizando más o va tomando distintos aspectos del mismo tema digamos es una persona es una plantea una una contraposición y una tensión entre por un lado obras que remiten a la uniformización al patronaje a la medición de los cuerpos al control sobre los cuerpos ahí ya nos das una pista entonces a ver eso me pareció en contraposición con una una con la con la definición de del título de persona que es lo singular lo irrepetible de cada una de las personas dentro del género de la especie humana es como una por un lado es a lo singular y lo masivo abrumador y y uniformizador es como un diálogo de dos de dos partes con cómo diferenciarse con cómo todo se mide exacto el trabajo creo que el trabajo de Gerardo desde su inicio que es que no sé por lo menos yo lo lo conocía casi en la salida de la dictadura en Uruguay es un trabajo que siempre toda la cuestión del del uniforme este planteado de una forma absolutamente sutil pero fuerte contundente y y mínima este con un lenguaje muy super autero viene trabajando en ese relato desde siempre digamos Gerardo decía que había muchas cosas para decir pero yo creo que hay como una gran cosa que le está diciendo desde hace muchísimo y y bueno y un poco la 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 intención de todo el equipo porque también me gusta este destacar esto que un poco lo decía Gerardo al pasar pero me parece que armamos como no solo es un equipo curatorial y un artista sino que creo que hicimos entre los tres hicimos un un gran equipo que excede creo que la curaduría la obra y digo que fue todo una gran mistura donde nos metimos con todos los aspectos de ya que lo mencionas capaz que capaz que Laura también nos puede contar más de en qué porque capaz que no todo el mundo lo tiene claro qué consiste el trabajo de curaduría en una instalación en qué consiste el trabajo de curaduría en una instalación como esta no sí bueno es difícil generalizar no o sea hay curadurías y curadurías y en general ocurre eso comentábamos la otra vez con Pablo que en en las obras de arte contemporáneo muchas veces como ocurrió por ejemplo con el envío de Argentina ¿no? el artista o la artista envía su obra pero sin curador y luego un curador firma un texto para el catálogo ¿no? y es una relación si se quiere de alianza de alianza circunstancial o estratégica en este caso nosotros trabajamos más de un año tal vez porque ellos dos son artistas porque Pablo es un artista con un pensamiento curatorial o sea ha dado vuelta a museos colecciones tiene una permanente reflexión sobre sobre las instituciones y sus maneras de exhibir y de representar y yo tengo un trayecto largo de hacer exposiciones del pasado ¿no? del siglo XIX y estuvimos primero por Zoom en pandemia luego en encuentros personales un largo proceso de de conversación con Gerardo en términos en términos de pensar esta oportunidad única que podíamos abrir en el pabellón pensar algo especial para el pabellón que fuera distinto de sus retrospectivas en el Museo de Artes Visuales o en el Blanes que fuera algo nuevo y sobre todo que Gerardo tiene una yo lo escucho y siempre me asombra una extraordinaria consistencia una extraordinaria humildad y cuidado por aquello que que hace que que son gestos mínimos pero muy intensos y muy trascendentes y lo que hicimos fue por un lado eh procurar materializar en unas dimensiones de bienal o sea sacar eh a Gerardo o o la animarlo a lanzarse a una eh a unas dimensiones nuevas sobrehumanas ¿no? porque sus mesas de corte habían sido hasta ahora eh su su trabajo en una escala humana los rollos esos los 18 rollos que ocupan casi todo el centro del pabellón eh y que hay que rodear eh y tienen los moldes y los uniformes son de escala sobrehumana o sea son de una escala bastante como eh aterradora ¿no? uno entra y se encuentra con esos rollos gigantescos todos negros y y esto requirió una logística importante y acá me parece que tengo que mencionar al cuarto miembro de este de este grupo que fue eh 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 Niklaus Strobel Niklaus colaboró en todos los primeros días del montaje eh con Gerardo y Pablo pero además eh sobre el final también ha sido un interlocutor inteligente y risueño que con quien hemos tenido mucho placer trabajando es importante también para mí el proceso que hizo que cada uno de nosotros se descolocara del lugar habitual eh y se colocara en un lugar nuevo hubo una química muy especial eh y una química con el lugar como decía Pablo ellos tres Pablo Gerardo y Niklaus fueron a Venecia el 20 de marzo o sea más de un mes antes de la apertura y hubo un sponsor de Uruguay que es la empresa Trama que donó una tela especialmente que se hace en Prato ahí muy cerca de Venecia esto para los italianos tiene un significado especial que nosotros hasta ese momento desconducíamos y por otra parte la presencia del sastre tomando medidas provocando esta bueno a ver ahí ahí vamos a un elemento que llamó la atención es como una parte interactiva de la muestra es ese quinto elemento esa quinta quinta pieza que alguien podría preguntarse bueno ¿por qué un sastre midiendo a las personas sería calificado de arte ¿no? a ver los escucho yo creo que es una perdón perdón creo que es una una performance súper súper interesante porque en realidad está el sastre y está el público es una performance donde intervienen las dos partes donde el público se lleva sus propias medidas y es un es una obra que trasciende al pabellón que sigue funcionando afuera y sigue funcionando en el tiempo yo no sé hoy de mañana abrí la billetera y tenía el papelito que me dio el sastre con mis propias medidas o sea creo que es una fue un poco también uno de los objetivos era cuando nos planteamos la instalación cómo conformarla qué tipo de obra era que la que pudiera ser vista en escasos minutos que sea una obra que tenga un impacto una contundencia que dispare ideas que dispare sensaciones y y y siga retumbando en la cabeza del espectador una vez que está fuera del pabellón y una vez que se fue de Venecia y esa fue un poco la pretensión a ver Gerardo contanos vos desde como autor qué buscaste representar después cada uno lo que experimente desde que entra ahí y se encuentra con ese espejo que lo refleja a uno que lo hace mirarse después sigue y ve esos rollos enormes ve esa hilera de mangas ve esa regla contanos contanos vos a ver qué es lo que buscaste que le pasara a quien está visitando la obra bueno esta es una interpretación mía no no hay ninguna garantía de que haya sucedido este la persona que entra que puede entrar al pabellón tiene una primera oportunidad de subir a un palet y como dice Pablo este en otras entrevistas un comentario muy lindo que es cambiar el horizonte suben unos centímetros y este aunque no parezca las cosas cambian te ves te ves a vos mismo en un espejo incorporado al reflejo de los jardines ¿no? de los que están este que entran por la puerta principal digamos las imágenes este y y después de eso ingresás a la a la exposición y el y el panorama el panorama es muy diferente ¿no? o sea son son elementos que tienen de repente ya un como decirlo un significado mucho más asociado a la sastrería más allá que la primera obra también está inspirada en los probadores ¿no? de los espejos creo que también las otras las otras obras al participar el paño ¿no? y la materia prima como elemento de la indumentaria te lleva a pensar más en la sastrería de una forma tal vez un poquito más directa pero este y y el sastre este yo lo veo como un regalo ¿no? un regalo a la gente de de habernos habernos visitado y bueno y habernos este dado la oportunidad de de interactuar con ellos y llevarse sus medidas como como un recuerdo este y y te dejo una pregunta para vos que la hiciste hace un ratito ¿cómo sabés que eso no es arte? porque tú dijiste ¿cómo eso puede ser puede ser algo así? ¿qué puede ser que hayas preguntado algo así? ¿cómo cómo eso es arte? ¿cómo podemos claro yo pregunté dije hay quien puede cuestionarse si una persona tomando medidas como lo vemos ahí eso es arte claro claro sí 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 yo creo que la la no sé no tengo no tengo respuesta la 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 o El Espejo Pablo me convenció, debo admitir son las dos obras que justamente refuerzan esa idea de persona como único son las medidas del propio público son todas medidas diferentes cada uno de nosotros tenemos medidas diferentes y nos vamos con nuestras propias medidas me parece que es como se puede ver como una especie de retrato del espectador a través de números de un profesional y además de un uniforme de eso uniformado a esa cosa más singular se terminaba con eso yo creo que la precisamente plantear esa tensión que es una tensión muy fuerte entre cada persona que se para delante del espejo, se percibe a sí misma como se vistió ese día o sea, la persona se completa con su vestimenta y a su vez es única uno entra a un pabellón donde está una alusión bastante directa a la maquinaria de destrucción de personas que implica la guerra o sea, un manual de uniformes de guerra una fila de mangas de uniforme que se llama saludo además y el sastre es un performance es un artista un actor y cada uno de nosotros se transforma en un personaje en un actor de esa performance que creo que además de un regalo es un llamado de atención acerca de tu singularidad ¿no? y un llamado de atención sobre esa en esa tensión que plantea el pabellón la ausencia total de color y de sonido y el único color y sonido sos vos mismo ¿no? me convencieron Gerardo me convencieron no, no pero mirá que yo no no quería convencer este yo en sí no convenzo a nadie no, no, no pero hay que mirarlo en el conjunto ¿no? de eso que se va experimentando yo también lo veía a Demis Marín se llama el sastre ¿no? un tipo maravilloso de mestre este que te daba como como una especie de radiografía este tu tu pierna mide tanto tu brazo mide tanto tu cuello mide tanto y te llevabas eso ¿no? eso me pareció una cosa como muy linda que que también es una la exposición tiene tiene como una una estrategia de de tomar medidas en varios niveles ¿no? entonces nos pareció que el sastre las ponía en práctica de una manera muy muy directa ¿no? este estirás un brazo y te dice mide 65 chau no hay no hay manera de errarle ¿no? hay dos cosas bastante que que tuvimos en cuenta también desde el inicio para para el proyecto y luego para la la propia instalación dos aspectos bien importantes que que me gustaría señalar una vez este le dimos gran importancia a lograr un espectador activo este es algo que nos nos interesó desde siempre nos parece que es que es una estrategia que el espectador no el espectador que va y mira sino un espectador que participa de la de la propia instalación o sea todas esas formas en negro en exclusivo negro son contrastadas por la presencia del público que que desfila entre sus entre sus pasillos y recorre la sala vestido de colores y con este la la participación del público también en la en la en la la performance también es un hecho bastante importante habían varias performance en la la bienal pero el planteo era justamente se realizaba la performance y el público rodeaba y observaba o sea me parece que esto en ese sentido fue un cambio importante y el segundo aspecto que también fue muy importante para nosotros es la tener en cuenta el lugar donde se exhibe de la obra que en este caso venecia era como es un lugar lleno de particularidades la bienal de venecia y en particular estar instalado en los giardini con otros pabellones entonces ahí por un lado las primeras miradas de la obra sobre la importancia de venecia con el con el con el comercio de la seda con oriente y occidente la cuestión de la máscara fue una cosa también bastante que persona es la máscara del actor y empezamos a pensar la indumentaria como la máscara del cuerpo entonces empezaron a armar como muchísimas relaciones donde la ciudad donde se estaba exhibiendo estaba también formando parte del público y la misma ciudad y creo que por último que el sastre también fuera local era también una cosa bastante importante Laura quería agregar cosas si no por un lado respecto del sastre el sastre es veneciano Demis y aparte fue involucrándose con los días en su rol e interactuaba el público hacía fila para para hacer sus medidas y lo que es muy importante el sastre te tocaba o sea no sólo estaba esa interacción visual sino que con mucha delicadeza y había gente que le daba un poco de miedo y no se animaba otra que sí tocaba los cuerpos con con la cinta métrica y parece una una cosa ínfima pero sin embargo resultaba muy potente en la performance y esto que decía al final Pablo me parece fundamental y es el cómo y luego también se sumó cuándo y dónde instalar esta muestra en el sentido de de instalar una muestra sobre lo negro de la pesadilla de los uniformes en una exposición donde estaban los colores de la de la de los sueños surrealistas contrapuesto el silencio y la ausencia de tecnología absoluta en nuestro pabellón nuestro pabellón tenía una fisicalidad radical y silenciosa y todo la enorme despliegue de tecnología que había en los pabellones de alrededor incluso el contraste con el de Australia que nos invadía con su sonido regularmente porque la la exposición de Australia que se llama desastres no desastres sino desastres tiene una música que está como casi yo diría destinada a provocar desastres porque es un ruidismo de una intensidad enorme y un despliegue de imágenes a una velocidad enorme y el contraste entre esos dos pabellones vecinos a mí me parece súper interesante también en términos de locación ¿saben antes cómo es eso? no es ahí cuando está instalada bueno cuando empiezan a instalar al lado se enteran de cómo va las cosas van como tampoco sabíamos que iba a haber una guerra cuando claro cuando empezaron a trabajar en el proyecto exacto la tuvieron que montar acá primero para ver cómo cómo quedaba la idea original era trabajar con el tema del blanco de la leche de los sueños de Leonora Carrington y había un poema que es el que pusimos al comienzo del texto de que la mujer vestida de negro toda blanca lloraba y lo que lloraba tenía colores ese fue nuestro punto de partida del texto curatorial ese ese sueño de Carrington les preguntaba tuvieron que instalar acá previamente para ver cómo hacer una una especie de prueba digamos cómo fue eso hicimos este en el instituto nacional de artes escénicas hicimos una un prototipo este para principalmente para manejar un poco estos elementos en términos de escala y de peso y de materiales ¿no? y este antes de ahí este hoy Laura mencionaba Niclaus Niclaus Strobel que fue el montajista y diseñador de yo le decía la máquina infernal este para el bobinado de todos esos rollos y y sí la importancia de Niclaus yo creo que fue crucial en toda la etapa de poder concretar esa instalación que tuvimos infinitos infinidad de problemas inconvenientes porque toda la logística de Venecia es muy complicada y y bueno y con su tesón inteligencia y sensibilidad logramos llegar a buen puerto bueno y las repercusiones mucho mejores de lo que habíamos esperado nunca ¿no? sí hemos tenido muy muy hermosos comentarios muchos y muchos comentarios en la prensa italiana que yo también atribuyo en parte a la presencia de del sarto italiano y la tela o sea ese vínculo de haber sido construido en Venecia tal vez también la guerra y tal vez que bueno que hicimos una un pabellón buenísimo se quedaban ahí mirando a ver que cómo eran las reacciones obviamente supongo al principio interactuamos mucho si preguntaban los primeros días que fueron los días de previenal que fueron más que donde nosotros estuvimos es impresionante la cantidad de gente que entra al pabellón no hay un solo minuto que no esté entrando alguien todo el tiempo circulando y permite igual esa tranquilidad que ustedes querían darle sí son las reglas de juego son montones de visitantes por eso la importancia de que sea una obra que pegue que pegue fuerte que le golpee al espectador de alguna manera y a su vez lo deje pensando en el proyecto yo creo que persona es definido en pocas palabras es un alegato a la diferencia y a la particularidad planteado de una forma extremadamente sutil y involucrando al espectador y yo agrego también un alegato antibélico y antipatriarcal o sea un alegato por la ética del cuidado del cuidado de las tradiciones familiares del cuidado de los oficios la ética del no show gigantesco y una ética antibélica que está ahí presente muy fuerte Gerardo vos agregás algo bueno este la exposición más más importante que he tenido hasta el momento ver todo mi trabajo allí reunido el haber participado con con todas estas personas que que nombraba Pablo y Laura este también quería recordar a a una persona que se integró en los primeros tiempos en el proyecto es el curador brasileño Ivo Mezquita que estaba este y por temas de salud no pudo continuar con nosotros y también este estuvo este aportando sus ideas y fueron este intercambios muy interesantes este qué sé yo no sé la exposición está hasta noviembre se supone se supone que seguirán viniendo información hasta noviembre esperemos Gerardo Gerardo Dolbasser artista creador de esta obra Pablo Uribe Laura Malosetti los curadores de esta instalación persona que nos representa entonces en la Bienal de Venecia 2022 gracias a los tres un placer y bueno y que sigan que sigan los éxitos los buenos comentarios que sigan recibiendo muchos comentarios porque eso tiene que ver con la cantidad de gente que pueda que pueda ir y que pueda vivenciarlo personalmente todo esto de lo que hemos estado hablando un abrazo y gracias muchas gracias gracias a ustedes chau chau